Al activar el comando control de cambios Word marca y muestra los cambios realizados por cualquier usuario en el documento. Un editor o revisor normalmente desea ver un documento tal como aparecerá después de que se hayan incorporado sus cambios. Este procedimiento le proporciona al editor o revisor la oportunidad de ver el aspecto que tendrá el documento con los cambios y nosotros podemos elegir cómo se muestran los cambios seguidos mientras trabajamos en un documento utilizando el comando mostrar para revisión. Para realizarlo debemos seguir los siguientes pasos. Primero nos dirigimos a la ficha o pestaña revisar. En el grupo seguimiento hacer clic a la lista desplegable que aparece al lado derecho del comando mostrar para revisión. Se despliega una lista con cuatro opciones que podemos seleccionar para la visualización del mercado. La primera opción es revisiones simples. Reduce la cantidad. Si seleccionamos esta opción nos va a permitir ver que reduce la cantidad del marcado que se muestra en un documento. Una simple línea roja en el margen izquierdo indica el lugar donde ha realizado un cambio. Al hacer clic en la línea roja podemos ver las marcas de revisión en el panel de la derecha. La otra opción es todas las revisiones. Esta vista muestra todos los cambios realizados en el texto. Muestra las modificaciones con diferentes colores de textos y líneas. Muestra las eliminaciones, los cambios de formato o de fuente y otras adiciones aparecerán en burbujas o en cuadros a lo largo de la parte derecha del documento con el nombre del colaborador que realizó el cambio. Esta es la vista predeterminada de todos los documentos abiertos en Word. La otra opción es sin revisión. Oculta todas las marcas de revisión del documento actual. Los cambios se muestrarán aunque no se muestren en esta configuración. Muestra una vista previa del aspecto que tendrá el documento si realizamos todos los cambios sugeridos permanentes. Y la última opción es original. Esta vista muestra el texto original sin cambios del documento. No aparecen las marcas de revisión o los comentarios. Los cambios realizados no se pierden al cambiar a esta vista. Permite ver el documento original como si se hubiesen quitado todos los cambios sugeridos. Una buena opción es trabajar en la vista de revisiones simples porque así evitamos que por cada cambio que efectuemos aparezca un texto indicando el cambio efectuado, ya que puede resultar bastante agobiante tener el documento cargado de textos de revisiones. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Word.